Hola, buenos días comunidad lazayista, desde la normal superior de Gigante también somos parte del milagro, hacemos parte del milagro porque hemos decidido encontrarnos, encontrarnos a través de diferentes maneras que sean seguras para estos tiempos tan complicados, nos encontramos a través de plataformas virtuales como Google Meet, Google Classroom, otra plataforma de la institución que se llama Sinaí, también nos encontramos a través de medios de transporte llevando guías en forma física a quienes no pueden obtenerlas de manera virtual porque no tienen acceso, porque viven en los campos de nuestro gigante querido, entonces así formamos parte desde el milagro, contribuyendo a que todos tengan un acceso equitativo y que podamos seguir siendo una comunidad educativa desde la distancia, también hacemos parte del milagro porque nos juntamos para lograr objetivos comunes, en este caso estamos con ayuda del hermano Gregorio y con sus gestiones y con la colaboración de todos, la promoción 2021 lithium, estamos desarrollando un cultivo de maracuyá, el cual va a dar unos excelentes rendimientos y vamos a obtener la posibilidad de acceder a unos recursos para luego invertirlos en cuestiones como el retiro y todas las actividades propias de la promoción 2021, queremos que esta promoción tenga un impacto real a pesar de la distancia y que seamos capaces de encontrarnos y llegar a hacer estas situaciones posibles. También somos parte del milagro cuando ayudamos a nuestra comunidad a través del servicio social, este año estamos adelantando un proyecto de servicio social muy importante en el cual queremos recuperar y limpiar de basura y sembrar árboles en la ribera de la quebrada La Guandinosa, que es donde es la que abastece agua a este lindo municipio, pero que lamentablemente sufre, está en condiciones, presenta riesgos que pueden ser mitigados con la siembra de guadua o cobos y otros árboles como son los nacederos. El servicio social está juntando los chicos de décimo y once y vamos a estas zonas, las exploramos y miramos donde podemos poner nuestro granito de arena y contribuir con el embellecimiento, con el cuidado y la prevención de un futuro riesgo de la quebrada La Guandinosa. Y así es como somos parte del milagro desde Gigante Huila. Saludos comunidad lazayista.